¡Vámonos con la actividad de esta jornada 32 de la serie! Este es el estadio Eugenio Olviso Porras, casa del conjunto de Correcaminos que recibió al Real Apodaca FC. Un Real Apodaca que nos ha sorprendido en esta segunda vuelta. Y no solamente eso, sino que además se ha plantado y ha jugado con mucha personalidad, incluso en campo ajeno. Y vean nada más este golazo por parte de Eduardo Isai Banda. Uno de los grandes goleadores de esta temporada 2023-2024. Qué manera de conectar el balón en ese tiro libre al minuto 64 para poner el 1 por 0 en favor del Real Apodaca. Que pudiéramos pensar que está ahí prácticamente rozando el milagro, pero está realmente metido. Y más con este segundo tanto de Eduardo Banda. Si después de este servicio por la zona de la derecha, llegaba prácticamente a zona de segundo poste. Falla la marca de Correcaminos y pone el 2 por 0 en favor del Real Apodaca. Que saca una gran victoria porque además se llevó un punto extra. De los últimos partidos que se van a celebrar en este estadio de Colima en esta temporada 23-24, jornada 32. Los famosos Caimanes recibieron a Saltillo Fútbol Club. Un rival muy, pero muy complicado porque está metido en la zona de clasificación. En el grupo número 1. Partido que comenzó bastante apretado. Incluso parejo por algunos momentos, por algunos lapsos, sobre todo en el arranque. Sin embargo, al minuto 19 vendría esta jugada. Vaya manera de equivocarse de la defensiva de Caimanes. Y el gol de Rodolfo Ramírez Jr. Al 19 de tiempo corrido estaba haciendo el 1 por 0 a favor de Saltillo Fútbol Club. No termina el arquero de los Caimanes, Raúl González, de salir a tiempo. Y ahí pagó caro la penitencia. 1 por 0 lo ganó Saltillo Fútbol Club y sigue peleando por un boleto a la liguilla. Esta es la Ciudad Deportiva de Mexicali, Casa de los Dragones. Y vamos a ver el duelo ante los tusos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Un partido importante para el conjunto de los dragones. Que claro, ya sabemos que le ha costado trabajo ganar en casa y fuera de ella. Pero ahora estaban de locales. Ahora estaban ante su gente y por supuesto que buscarían hacer algo importante. Y así comenzaban tratando de labrar ese camino con este buen gol por parte de Luis Rodrigo García. Después de esta jugada por la zona de la derecha le cae el balón a García. No se lo pensaba y lo mandaba a guardar. Pero los visitantes prácticamente hacia el inicio de la segunda mitad marcarían este golazo por parte de Jorge Alberto Miranda al minuto 48. Así se estaba empatando los cartones. Vean nada más la manera de pegarle a ese balón por parte de Miranda para dejar el esférico muy lejos del alcance del arquero Pablo Villar. Villar parecía que nos íbamos con el empate. Parecía que otra vez se le escapaba el triunfo al conjunto de dragones allí en Mexicali. Pero al minuto 90 vaya jugada individual por parte de Eric René Pérez sacudiéndose a un par de rivales. La jugada parecía rota. Parecía que ya estaba perdiendo fuerza. Sin embargo, lo que hace Pérez ahí en el área con esos regates y luego venciendo al arquero Rodrigo Ortega realmente valió la pena para el triunfo de los dragones. Otro partido más para el Inter de Querétaro como local en esta temporada 23-24. Ya en los últimos instantes, jornada 32, nos visitó Aguacateros de Periván FC. Una visita que lo dicen las estadísticas, cómoda, fácil para el conjunto michoacano, pero tenía que patentarlo en el terreno de juego. Y al minuto 30 vino esta jugada bonito centro y el remate de Álvaro Vidales para hacer el 1 por 0 y comenzar a cumplir con los pronósticos. Una vez más vemos la repetición. Bonita jugada por la pradera de la izquierda, centro preciso y mejor el remate de Vidales para inaugurar el marcador. Aguacateros estaba muy cómodo en el terreno de juego y vino este bombazo de Héctor González. ¡Vaya golazo de González! La prendió desde fuera del área, simplemente observó la posición del portero del Inter del Querétaro. Y ahí donde puso el ojo, puso la pelota para el 2 por 0 al 36. Esto ya es el segundo tiempo, Aguacateros al ataque, pelota que se pasea en el área. Y el cabezazo ahora de Ricardo Paz para el 3 por 0. Esto ya estaba sonando y sabiendo a goleada por parte del conjunto michoacano. Con este cabezazo de Ricardo Paz, así estaban ya las acciones 3 por 0. Pero vendrían más. Minuto 80, prácticamente la recta final del partido. Mala salida del portero. Y ahí aprovecha perfectamente Alejandro Chávez para hacer el 4 por 0. Bueno, sí señores, el Aguacatero le estaba pegando 4 tiros al conjunto del Inter de Querétaro. Que tiene mucho, pero mucho que analizar para la próxima campaña. No fue, en verdad no fue su temporada. Y al final el conjunto michoacano se llevó 4 puntos muy valiosos. Para estar muy cerca también de la clasificación a la liquilla. Esta es la unidad deportiva minera Fresnillo. Casa de los mineros de Fresnillo. Que recibieron a los Cabos United. Que sigue peleando por esa primera posición en el grupo 1. Tratando de clasificarse directamente a las semifinales. En esa batalla futbolística que tiene en contra de los alacranes de Durango. Y por eso el equipo del Pony Ruiz. Intentaba desde los primeros instantes de este partido. Hacerle daño a su rival a pesar de estar en patio ajeno. Y lo estaba consiguiendo al minuto 36. Cuando André Marcos Andrade de cabeza. Llegando a la cita con el balón. A segundo poste después de este servicio. Que prácticamente era un tiro de esquina. Marcaba el 1 por 0 en favor de los Cabos United. Que todavía al minuto 70 tendrían no solamente la victoria. Sino además la cosecha de un punto extra. Con esta buena anotación por parte de David Daniel Salinas. Después de controlar el balón. Y pese a que tenía ya muy encima la marca de un defensor de mineros. Logra impactar ese balón. Logra sacar el disparo. Y de esta manera lograba por supuesto el 2 por 0 en favor de los Cabos. Que se llevaba 4 puntos de su visita a Zacatecas. Esto es La Selva Cañera. El Estadio Agustín Coruco Díaz. ¿Qué está pasando con los escorpiones? Se les está terminando el veneno en esta recta final. Recibieron la visita de Deportiva Venados en la jornada 32. Y así de manera inmediata al 36 Santiago Micolta estaba haciendo el 1 por 0 a favor del conjunto yucateco. Algo le está sucediendo a la escuadra que dirige el Jalisco Gutiérrez. Se le están escapando puntos importantes por descuidos en la defensa. Como en este gol que observamos una vez más de Santiago Micolta. Minuto 48. Deportiva Venados recupera el esférico. Velocidad pura por todo el mediocampo. Toque fino y el disparo elegante por supuesto de Alan Acosta al 48. El famoso zorro. El ex de los Pumas estaba vacunando así de esta manera a Escorpiones Fútbol Club con un contragolpe mortal. Primero, bueno, se equivoca la defensa de Escorpiones. Nos regala la pelota, la velocidad de Micolta y observa perfectamente la llegada de Alan Acosta. El famoso zorro que sacó este riflazo para hacer el 2 por 0 con el que estaba matando toda, toda esperanza del equipo de Escorpiones. Vaya entrada durísima sobre Micolta. Y ahí viene el cobro a balón parado. Jugada de táctica fija. No rechaza la defensa, pero sí lo hace Ortega Mengual. Qué buen disparo de Ortega al 59 para hacer el 3 por 0 deportiva. Venados estaba sacando resultadazo del Agustín Coruco Díaz. Con este riflazo de Mengual cerraron los cartones. 3 por 0, punto extra. Y Venados está a un suspiro de llegar a las fases finales. Y en la unidad deportiva, Hugo Sánchez en Boca del Río, Veracruz. El Racing FC Puerto Palmeiras ya clasificado. El Racing FC Puerto Palmeiras campeón de la Copa Conecta. Después de vencer al conjunto de Tesis Tan 2 por 0. Recibía a los petroleros de Salamanca. Y así estaban abriendo el marcador al minuto 43 por conducto de Alan Ruiz. En esta pelota parada, servicio al corazón del área. Ruiz se levantaba muy bien y cabeceaba para el 1 por 0. Sin embargo, la visita empataría con la misma fórmula en un tiro de esquina. Sin embargo, este iba a segundo poste. Lo controlaba bien Julio Iván Alvarado para después vencer al arquero Williams Bravo. Y poner el marcador 1 por 1. Estos duelos entre Racing y petroleros ya sabemos que son muy tensos. Ya sabemos que son muy apretados. Pero el conjunto dirigido por el Jair Real encontraría esta jugada. Una de las pocas equivocaciones en la saga del conjunto de petroleros. Le daba la oportunidad a los veracruzanos de llegar hasta esta zona. El arquero Luis Joshua Nava no podía quedarse con el esférico después del primer disparo. Y Alejandro Díaz se encontraba con el balón después de haber seguido muy bien la jugada. Para poner el 2 por 1 con el que la escuadra Veracruzana se estaba llevando el triunfo en casa. Ellos ya estaban clasificados. Ellos ya estaban en la fase final de esta temporada. Y ahora se han inscrito directamente en las semifinales en el grupo 2. Llegó el momento de trasladarnos hasta una de las grandes fronteras del país. A mi Matamoros, querido. Los Gavilanes enfrentaron a Coraz FC en esta jornada 32. Ya totalmente más relajados con el boleto a la liguilla en la bolsa. Sin embargo, los Gavilanes no pueden bajar la guardia. Y aquí lo estaban demostrando en el partido. Gran centro por la banda de la izquierda. Mejor el remate de Francisco Castañeda. Para hacer el 1 por 0 al minuto 19. Aquí vemos una vez más la jugada. Centro preciso. Y vean el resorte de Castañeda. Para hacer el 1 por 0 a favor de la causa Gavilán. Minuto 40 del primer tiempo. Gavilán es totalmente motivado al ataque. Una vez más el centro, el sello de la casa. Pero esta vez la baja Castañeda con el pecho. Y le pega de forma abismal en el área chica. A quemarropa. Imposible para el arquero de los Coraz Eduardo Casas. Simplemente vio estrellitas. Imposible de detener ese fogonazo dentro del área chica. Gavilán SFC Matamoros sigue inspirado, intratable. Aguas con el Gavilán en la liguilla. Vean nada más estas bellísimas imágenes del estadio Tamaulipas. Casa de la Jaiba Brava que recibió a Interplaya del Carmen. La Jaiba en busca de amarrar ya su clasificación a la fase final de esta temporada. En el grupo 2 ante un Interplaya del Carmen que necesitaba la victoria. Para mantenerse cerca y tener todavía sus esperanzas fortalecidas de poder quedarse con ese boleto a la clasificación. Sin embargo, la Jaiba pegaba en esta pelota parada. Un servicio muy largo en diagonal que no puede cortar la defensa. Y Juan David Angulo estaba poniendo el 1 por 0. Y después al 83 vean nada más que manera de golpear el balón por parte de Benjamín Muñoz. En este tiro libre, librando la barrera, un verdadero golazo dejando parado al arquero Alberto Gómez. Ni siquiera intentó ir por ese balón. 2 por 0 lo ganó el Tampico al Interplaya del Carmen. Esto es el Estadio Sokún en la bella Orizaba, Veracruz. Donde Montañeses Fútbol Club quiere seguir con vida. Quiere tener la esperanza de llegar a una liguilla. Y necesitaba un buen resultado frente a Sporting Kanami en esta fecha 32. Y lo que son las cosas. El conjunto de la Fuerza Guerrera lo sorprendería al 19 con este gran disparo de Dairo Berrio. ¡Qué fogonazo de Berrio! Se animó para pegarle de larga distancia. Hizo un verdadero golazo. Una joya con el que estaba poniendo de cabeza al conjunto de las altas montañas. Esto es el segundo tiempo. Minuto 48, tiro de esquina. Y el remate contundente. Que se paseaba, se paseaba. Pero una vez más la tenía Montañeses. Y ahora sí, Gandhi Manzanares. La estaba metiendo al fondo de las redes. Increíble cómo se pasea el esférico sin que la defensa de Kanami la pudiera rechazar. La recupera bien el conjunto de Montañeses. La diagonal matona. Y el disparo de Manzanares para poner el 1x1. Y a partir de ese momento, Montañeses Fútbol Club fue otro equipo. Porque ya en el segundo tiempo vino este contragolpe. Al 59, Alejandro Villa estaba haciendo el 2x1. El de la victoria. El que los mantiene con vida. El que les daba tres puntos de oro al equipo dirigido por Víctor Hernández. Aquí vemos una vez más la jugada. Cómo se perfila Villa para sacar un perfecto disparo y hacer el 2x1. Y al final, al 86, un pénalty bien cobrado por Pedro Alejandro Hermida para sentenciar la victoria 3x1. Una victoria muy, pero muy importante para el conjunto de las altas montañas. Porque lo mantiene también con muchas esperanzas de seguir dando pelea en esta recta final. Seguir pensando y soñando con una liguilla. Porque ya tiene 53 puntos. Este es el Estadio Municipal Miguel Hidalgo. Casa de los Halcones de Zapopan FC. Que recibieron a los reboceros de La Piedad. Halcones que nos ha dado buenos partidos. El conjunto de La Piedad que trató de apretar en esta recta final de la temporada. En busca de meterse, de tener alguna posibilidad viva. Pero en este partido, ninguno de los dos equipos tendría la contundencia necesaria como para llevarse los 3 puntos. 3 puntos que ahora se convirtieron en un empate, paridad y una repartición de unidades. Y este es el Estadio Víctor Manuel Reina. Casa de los Cafetaleros de Chiapas. Que en nuestro último lunes premiere de la temporada. Recibió al Club Deportivo Irapato. Un partido en el que Cafetaleros necesitaba. Le urgía la victoria. Para no apretar sus aspiraciones. En busca de uno de los últimos boletos a la fase final en el grupo 2. Y no lo estaba logrando en casa. Y era el conjunto de Irapato. El que después de un primer tiempo de mucha tensión. Encontraría este buen gol por parte de Jason Alan Sosa. Venciendo al arquero que no lograba sacar el esférico. Que no lograba que su manotazo fuera tan fuerte. Como para evitar que ese balón cayera dentro de su portería. 1 por 0 ya lo ganaban los visitantes. Y las cosas se ponían muy apretadas para Cafetaleros de Chiapas. Que por supuesto que se fue con todo. En busca del empate sin su goleador Clintman Calderón. Pero serían los freseros los que en esta jugada individual. Prácticamente hacia el final del partido. Encontrarían el 2 por 0 por conducto de Jesús Sotero Jiménez. Quien además le estaba dando un punto extra a la escuadra de Irapuato. En una visita que lucía en un inicio muy complicada. Pero que poco a poco fueron trabajando de buena manera. Hasta llevarse una gran victoria. Apretando también por supuesto la situación de Cafetaleros. En busca de uno de los últimos boletos a la reclasificación en el grupo 2. Vamos a revisar lo que sucedió en la Serie B. En su penúltima, ya penúltima jornada de esta temporada. Y esto es el estadio Heriberto Jara Corona. La casa de Poza Rica que recibió a Cañoneros FC. Dos equipos que evidentemente ya no les alcanzó para buscar una liguilla. Sin embargo, necesitaban cerrar de mejor manera. Necesitan levantar la mirada. Y así lo estaba haciendo el equipo de casa con este gol de Marco Antonio Rodríguez. Al minuto 9. Vemos una vez más la repetición. Te echan a la defensa. Y como espera el bote de la pelota Rodríguez. Para pegarle de manera magnífica y hacer el 1 por 0. Y esto es el 41. ¡La respuesta de Cañoneros! ¡Vaya golazo de Edson Piedra fuera del área! ¿Dónde la puso? Vean una vez más esta joya de gol. Porque hay talento, por supuesto, en la fila de los dos equipos. Hay talento, por supuesto, en las filas de los dos equipos. Minuto 46. A toque de Poza Rica. Y así lo estaba anotando Avisa y Cruz para hacer el 2 por 1 a favor del conjunto veracruzano. Muy buena jugada que se extiende por la banda de la izquierda. Como penetra el área. Simplemente el pase perfecto para que Cruz la empuje al fondo de las redes. Minuto 51. Poza Rica al ataque inspirado para cerrar bien en casa. Y el remate sencillo de Marco Antonio Rodríguez para hacer el 3 por 1. Sí, de esta manera el conjunto de los también llamados petroleros de Poza Rica se estaban despidiendo de la temporada. Y se estaban despidiendo como locales. Porque para la siguiente semana les toca descanso por reglamento. Veremos qué sucede con esta escuadra de Poza Rica para la siguiente campaña. Vámonos a la actividad de la Serie B. Esta es la unidad deportiva Martín Alarcón y Sojo. Casa de Artesanos Metepec FC. Que recibió al Deportivo Dongu y Artesanos Metepec. Que está cerrando con mucha fuerza la temporada en la Serie B. Ya clasificado evidentemente. Pero buscando una mejor posición para tratar de recibir en este mismo escenario. La reclasificación en su partido de vuelta. Al minuto 18. Edgar Santiago Gutiérrez estaba abriendo el marcador por parte de los mexiquenses. Que al 40 aumentarían la ventaja por conducto de Pedro Antonio Cárdenas. En esta buena jugada individual por la zona de la derecha. Cárdenas llevando el balón hacia el área. Y sin ningún problema cruzando al arquero Jose Perrera para el 2 por 0. Así nos íbamos al descanso. Ya el minuto 72. Volvería a incrementarse la ventaja para los locales. Ahora en este cobro. Desde el manchón penal. Leonardo Garduño. Sin mayores dificultades ponía el 3 por 0. Al 92 prácticamente al final del partido vendría esta nueva jugada. Centro al corazón del área. Y Joab Shalom Ruiz estaba haciendo el 4 por 0. Con un buen remate. Vean nada más el detalle. De la manera en que acomoda el cuerpo. Y gira el cuello para marcar el cuarto gol. Pocarito de Artesanos Metepec sobre el Deportivo Dongun. Partido de honor de levantar la cara. De mirar siempre de frente al sol. En el estadio Ignacio López Rayón. Club Deportivo de Fútbol Zitácuaro. Recibió a Chilangos FC en esta penúltima jornada de la temporada 23-24 de la Serie B. El conjunto michoacano tenía ganas de darle una alegría a su gente. Y así lo estaban haciendo al 40 con este remate de Carlos Loza. Después de aprovechar un bonito centro que venía de tiro de esquina. Como se levanta Loza. Remate perfecto. Y así el cuadro michoacano lo estaba ganando 1 por 0. Esto es ya el segundo tiempo. Al 62. Vean qué golazo. De Oca Caballero. Así es. De Oca Zahir Caballero. Estaba prendiendo el esférico de manera extraordinaria. Cómo sube, cómo baja la pelota. Y al 62. La escuadra de Michoacán estaba ganando ya 2 por 0 al cuadro de los Chilangos FC. Al final así quedó el partido. Zitácuaro está tratando de levantar la mirada de frente al sol.